Con la visita de la Directora Ejecutiva Nacional del PAMI, Luana Volnovich, estamos dejando inaugurado este nuevo edificio y también anunciando la Asignación Universal por Centro de Jubilados, también anunciando la mejora y la recuperación de otras agencias del interior de la provincia, fortaleciendo la UGL con un solo objetivo que es el de brindar una mejor atención a los jubilados de la provincia de Catamarca. Estamos contentos porque a pesar del dolor y de las dificultades que nos ha causado la pandemia, el PAMI en Catamarca ha dado un giro de 360 grados, se está trabajando con un nuevo enfoque basado en el paradigma de los derechos humanos, posicionando al adulto mayor como una persona sujeta a titular de derechos y estamos en ese sentido caminando juntos hacia una mejora progresiva pero que hoy se ve en concreto con esta gran obra que Luana Volnovich está dejando inaugurada en la provincia. En cuanto a la obra, en cuanto al edificio mismo, ¿cómo va a servir esto para una mejor atención para los afiliados al PAMI? Y mejora sustancialmente la atención, es un edificio de vanguardia, de primer nivel, con todas las condiciones de seguridad que se necesitan en estos tiempos, también se mejora la calidad de trabajo de los empleados, de los afiliados y de las afiliadas y de los trabajadores y de las trabajadoras, así que estamos realmente contentos por eso porque el edificio cumple con la funcionalidad que estaba prevista para poder mejorar la calidad de atención. Gracias por ver el video.